Aquí está la partida inmediatamente, ahí está el 1A y Malú de Fer, demuestra velocidad también Guaraguao, abre el camino el Sultán afuera, después Cascabelino, el 1A se va a la punta y Malú de Fer, el Sultán rápidamente y Megara avanzan con Cascabelino, ahí está el 1A por delante y Malú de Fer, Megara en el segundo, Cascabelino el Sultán y por dentro trata de buscar camino también. También con ello el ejemplar de Amalfi y Festina por el centro, está ahí Malú de Fer en el comando, en el segundo, está avanzando Megara, el Sultán por el medio, Cascabelino entrando a los 625, Megara en la parte interior y Malú de Fer a cabeza afuera, está corriendo Cascabelino por el medio, está también de Amalfi y avanza también el 1A, Guaraguao, adentro del Sultán entrando los derechos, la lucha por la punta, ahí está corriendo Megara también está avanzando rápidamente, ahí con ello el ejemplar Cascabelino y Festina también se presenta, Megara, Festina está avanzando por el medio y Cascabelino, Megara en el comando, Cascabelino y Guaraguao por fuera, Megara en el comando, afuera la buca, Cascabelino, Megara dentro, Cascabelino afuera, cerrada la llegada, cerrada la llegada, Megara y Cascabelino, Cascabelino y Megara, cerrada la llegada.